LOS PERIODISTAS Las experiencias en el gusto, en el sentido del gusto, siempre le habían atraído al aventurero Salacay. La identificación de los sabores bajo la tradicional clasificación occidental le había parecido algunas veces insuficiente, demasiado reducida para calificar la complejidad de los sabores emanados, por ejemplo, de la gastronomía mexicana. Sin duda, de las más variopintas en cuanto a gama y matices de sabor, dejando de lado la saturación abandonada por el picor en algunas partes. Hace algunos años, Salacay se había topado con aquel descubrimiento del llamado quinto sabor, el umami, una aportación oriental de principios del siglo pasado cuya pretensión de entrar en la clasificación universal constituía en sí misma la forma de amalgamar la definición de todo aquel sabor no reconocido oficialmente por la fisiología del gusto. Al dulce, salado, ácido y amargo le brincó así hace casi 100 años el umami, una abstracción de todos cuya misión en el paladar es definir el sabor de las proteínas, según decían sus descubridores en aquel tiempo. El aventurero había intentado descubrir, identificar su esencia y experimentó en algunas ocasiones bajo la guía de los expertos, pero todo fue inútil. Para Salacay faltaba ciertamente un sabor en la clasificación universal y ese era el picante. El grado de picor debía constituir un elemento importante en la gastronomía mesoamericana y la asiática y oriental, con origen diferente y grados de picor también alejados. Pero Occidente se quedaba con sus cuatro sabores tradicionales, los clásicos. Por ello, aquella mañana la charla de la monja chef, cocinera del templo budista de Gameún en Yeung-yu, Corea del Sur, con dos libros a cuestas considerados best-sellers, en el mundo de la gastronomía asiática y universal, le había llamado la atención. La monja budista era todo un atractivo. Los visitantes a Madrid Fusión le pedían hacerse fotos con ellos, pero rechazaba mucho el tema de las relaciones públicas. Su misión en el evento era la divulgación de las costumbres y tradiciones de una cocina milenaria, fechada a veces en los 5.000 años, pero al menos 2.000 según los expertos. Wok Wan cocina para las y los monjes budistas en un templo real, no de ciencia ficción. Es la responsable de la alimentación, una tarea de envergadura superior. Rapada, ataviada con su ropa gris y maquillaje, 51 años de vida no reflejados en su físico, parece bastante menor. Con una fuerte energía en la mirada y movimientos sutiles, acariciaba las vasijas donde reposaban los polvos de las esencias e ingredientes de verduras y raíces fermentadas y salsas básicas de la cocina de Corea del Sur. Salacain observaba, y la monja lo observaba a él. Tomaba delicadamente cada artefacto y reverenciaba ante su contenido con un movimiento de cabeza. Luego, diría los medios de comunicación, para favorecer la meditación intento comer lo mínimo posible y simplemente lo que el cuerpo necesita. No como por placer solo para mantener mi vida. Y agregaba sobre los desperdicios de comida en el mundo, en el templo no se tira nada, ni el agua del río, todo se aprovecha. Y luego vendría la reflexión sobre las prohibiciones de alimentos para los budistas de Corea del Sur. Nada de animales, ningún ingrediente derivado de animales sacrificados, menos los picantes extremos, la cebolla o el ajo. Muchos reporteros se asombraron. El mismo Salacain fue protagonista de una expresión como ¿Se puede entender acaso la cocina occidental sin la cebolla y el ajo? ¿Acaso esa es la gran diferencia entre Oriente y Occidente pasando por preceptos religiosos? Las dudas no quedaron en el aire. La monja Wook Wang seguía en su reflexión sobre los alimentos prohibidos, con énfasis a los condimentos más apreciados por los españoles. Las cebollas y los ajos, si los comes crudos generan odio, y si los comes cocidos despiertan la ambición. Tenemos prohibido el pescado, la carne y plantas que dan calor al cuerpo, como la cebolleta, el cebollino o el ajo. En cambio, se privilegia el consumo de la salsa de soya, llamada yang yang, la pasta de soya, doi yang, y la pasta de chile rojo gochu yang, las verduras y el arroz. La protagonista de la cocina, llamada Han Sik, resaltaba la necesidad de armonizar a las personas y a la tierra a través de la comida. Para el aventurero, la presencia esa mañana de verduras fermentadas, la fuerza de los olores le recordó el chucrut, los coreanos le llaman kimchi, y además de las verduras fermentadas interviene la salsa yang, también fermentada. Salakain había leído sobre la cocina Han Sik alguna vez. Le sorprendió la relación entre las verduras fermentadas y la salsa con el aumento de la resistencia a las enfermedades contagiosas. Según los médicos coreanos, los ingredientes de la dieta permiten estimular el sistema inmunológico de quien los consume. Y si eso era cierto, pensó Salakain, ahí estaba la monja Gokuan como ejemplo. La charla continuó. Ella explicó los sabores de su cocina templaria, picante, dulce, agrio, salado y amargo. Todos ellos, para los budistas, recrean los elementos cósmicos. Al conseguir el equilibrio armónico en los cinco colores cardinales, azul, rojo, amarillo, negro y blanco. Son la base de la composición de los colores de los alimentos en la dieta coreana. Madrid Fusión se ha especializado en hacer convivir las experiencias tradicionales con las nuevas aportaciones de los chefs del mundo en un concierto de ideas, charlas e investigaciones entre profesionales de la cocina o críticos gastronómicos. Para Salakain los temas eran una verdadera gozada. Y entonces la monja Gokuan entró al tema de la cocina fusión. Gokuan reconoció la importancia de innovar para provocar la evolución gastronómica de un país. La siguiente frase provocó el sobresalto de algunos. Pero si no hay tradición, no hay innovación. La cocina templaria no busca la fusión, pero toda la cocina tiene que tener algo tradicional para convertirse en algo nuevo. Una mañana placentera de experiencias. El acercamiento a cinco mil años de tradición culinaria sin duda espectacular, pero más aún de cómo la reflexión de la monja fue llevando a los escuchas a un estado de tranquilidad y reflexión sobre cómo, cuánto, cuándo y cómo comer para vivir y sin desperdiciar ni el agua del río. Los periodistas El acercamiento a cinco mil años de tradición culinaria sin desperdiciar ni el agua del río. El acercamiento a cinco mil años de tradición culinaria sin desperdiciar ni el agua del río. Gracias por ver el video.